Vale, pues ¿qué hacemos entonces? Buscamos directamente oro macizo, ¿no? Si quieres, te voy a intentar hacerte lo de la trampa. Así puedes engancharlo. Venga, vamos a probar una. Y si no, nos va mal oro. Shashi. Yo decía el mar que no sabe si es eso. Vale, ya está todo publicado, ya está todo compartidito. Comparte a tope. Hostia, el facto de 90, tío. El tercer facto, a ver si podrían poner el artículo ya. Ese con cual, haciendo lo de los siete días. Un poco que esto sigue sonido. Lo que he visto es que para... Ahí te veo. Para... Para hacer el premio de este momento, como se dice... El segundo facto, lo que está haciendo. Joder. Hostia, ¿dónde eran los cofres? En Alameda. Está bajando mucha gente ahí, ya. Está bajando mucha gente ahí, ya. En Alameda. En Alameda. En Alameda. En Alameda. En Alameda. En Alameda. Pues... Me han dicho que... Que para hacerlo de los combates de gimnasio... Si. La mejor manera es entrar y salir. O sea, entras al combate, dejas que te pides los 6 Pokémon... No comprimas y cuando se acaba el tiempo lo ves a entrar. Si. Si. Joder. Me quedo un poco atrás. Bueno, encima de mi duda ha sido el contrario. Joder. Me voy a buscar a ver si... Por lo menos, mira. Ya que lo estoy cogiendo y me lío. Vale. Vale, 1. Vale, 2. Te cojo un fuego de salto verde por si acaso, ¿vale? ¿En qué? Pues si el de salto verde. Vale. Tengo, tengo. ¿Si? Vale. 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 Te cojo un fuego de salto verde por si acaso, ¿vale? Vale. Vale. Vale igual. ¿Que me quieres hacer, el leave, abrore tú? Hermoso. No lo voy a abrir. O te pegas o no, abro. Cabron. Se ha cogido el bidón de plasma. 1,2,3,3,2.. Vale. esto no sé qué caga de pasar o sea estaba viendo tu directo que lo tenía puesto y demás primeras me ha aparecido la cámara de otro pavo el directo de otro pavo pero con tu mismo título y todo jeans puede ser acabo de explicar ahora mismo qué dice el nano ya he cargado las pilas ya he descansado bien a la vez nos quedó en el germán jamásito Si te quieres sacar de mano el desafío ese de los cofres, osea de la munición, es ir arriba a Repipi y caer en la casa esa como de madera, la última, la verdosa, del techo verde, esa, si en esa, hay todos los de estos que hay, te coges 5 del tirón Te digo, ahí, que fue cuando nos fue la tormenta, que fue a coger los otros dos del lado de la casa, ahí me coge 5 del tirón, más los dos que habían en el otro lado, los 7, osea me los coge al momento Si, he dormido como un campeón, a las de la mañana ya estaba en pie, joder, pues casi que soy yo, a mi porque me han despertado los bichos estos que no paraban, tío, se han puesto los cabrones de buena mañana, jóvenes de juego, vale, llevo 3, si están peleando esos ahí, mmm, no tengo lanzadera, pero, ha sido eso, pero aquí imagino que casan, ¿no? ¿Tú tienes lanzadera pura solidad? No, yo he cogido un arma y me vine para aquí Vale, yo sí, voy, extiendo para el lado contrario, muy bien por mí Bueno, aquí entro ahí un camión, que a veces hay cofre y hay cosillas Ya están los intentos de regresar del Overwatch, sí tío, pero qué puta, ahora no puedo hacer streaming, eh, se me tira, me tira, a ver si hoy cuando me levante le mando un mensaje al pavo, pero oye, ¿qué pasa? Porque no es normal, tío. No, pues no mucho. A ver. Faltan cuatro, tío. Vale, par de nada, me he equivocado. Mira las manzanitas como brillan. Me van a pillar la tormenta, seguro, intentando eso, pero no es así. Joder. Es que si veo las casas de allí, me ha comido un torrado, pero puedo volver por placentero. Sí, pero ahí te ha llegado mucho, eh. Sí, pero no es tan peligroso que ahí llega nadie. Claro, te voy a la tormenta. Vale, es que lo quita rápido. Ahí lo que está es el motel. A ver, con suerte, si no cae nadie, puedo pillar danzaderas rápido. Y caja de municiones seguro. Sí. Vale, yo voy yendo para el punto, ¿vale? Ok. Voy con un fusión de salto azul y 300 balas. Ya está. Solo voy a poner eso. Solo voy a poner eso. Ah, y nueve granadas. Vale, pues ya está. Muy buena, Sensei, máquina. Pero mi primera partida fue un banco, dice. Sí, pues... con menudo estar, ¿sabes? Porque andan a los otros. Eso va como madre. Te puede tocar una partida buena como que no puede ganar ninguna. Pero por eso no te preocupes. Los buenos también pierden, no solo ganan. Ya ves, como lo sabes. Aunque en mi cuarta partida me maté a dos, coño, porque ya está de puta madre. Vale, aquí han caído. Ahora se han dejado algo. Vale. Han dejado una caja de municiones y una lanzadera en el momento. Cuatro. Cinco. 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 Cuatro. Me da muy laleado el juego, tío. Veo a la gente saltar y salta tres veces más tarde. No, a mí me pasa también con ellos. O sea, en el sentido que yo a ellos los veo la mirada. Sí, exactamente. O sea. Vale. Seis. Diez a siete. Vale. Ya ahora cuando va el tiempo ya apura este. Vale, aquí creo que no han dejado nada tampoco. Sí, lo han abierto ya. Bueno, yo también soy humano, pero me río mucho. El otro día, pasada de cerveza pegamos unos tiros al aire y ganamos una. Me caro, tío. Es que es eso. Mira, nosotros estamos todos los días jugando y también morimos y también perdemos, ¿sabes? Buah. Ya, a ver. Que con suerte voy a llevar y todo. Estás en el agua, ¿no? Sí. Mira, uno de los puntos. Perfecto. ¿Qué punto? En la barra esa que te he dicho, acabo de encontrar una. Acabo de encontrar dos más. Puedo encontrar tres en la misma partida. Qué bien. En el punto donde se cierra, salen como tres marcas. O sea, pues te hay que pillar tres marcas en la misma partida. Encontra una, tengo que buscar la otra alza. ¿Es eso rosa? Eh, sí. Te sale aquí también. Vale. No sé si la he cogido uno o la he cogido yo, no me ha salido nada. No, da igual. Cuando estás al lado, cuando estás casi cogido, se quita. Desaparece. Pues ahora tengo que buscar dos más como esa. Y está aquí en la parte del mapa. Eh, no se ven. Están en lo que es el mapa, el mapa que se cierra. Sí. O sea, lo que es el redondo del blanco, aparece ahí. Pero, ¿dónde? Ni puta idea. Hay que ir dando vueltas hasta encontrarlo. Que lo jodido. No, no voy a joder. Mira, ahí ha sido una mierda, pero... A mi me ha dado rara que por una de las partidas he hecho dos, y en la carcinera no hay minutos, La tercera, cuando ya iba a buscarla, la vamos a atacar. Claro, es que es por eso, tío. Esta tía mierdas por ahí arriba como un lobo. Piña más. Yo estoy buscando solamente los de estos, tío. A ver si puedo cogerlos antes de que se... ...se acabara la partida. El Kipen está rompiendo. ¿De dónde están disparando? No lo veo. El Kipen entra. Nada, tío. El bot iba a cogerlo. Pues nada. Cuando la mira y cerebra, está bonito. Vemos un azul. Así que voy a hacer esto. Un nuevo recuerdo. Cuando ha pasado la vida de lejos, todo parece mucho más. ¡Claro! ¿Está el marco? ¿Ya está por ahí? ¡Sí! Pero no, cuidado, ¿verdad? Vale, voy a meter una llamada. No, espera, juego esto y llamo por la otra, ya está ahí. ¿No hace falta tener el plus? No he podido unir, vaya, vale. No es la gente. Me da falta el Marco ahora que lo coja. Buenas. Hola, Marquitos. Y ya lo he puesto en Barcelona. Aquí estamos. Hay una consola de las legendarias, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo, Sensei? ¿No hace falta tener el PS Plus para jugar al desktop? ¿Cómo es posible eso? Vamos a ver. ¿Cómo han quedado los cofres? Sí, se ha cogido siete cajas de munición, porque no me lo ha contado. No sé. Bueno, es igual. Vamos a jugar, eh. A ver qué pasa, qué pasa. Miren. Yo no tengo PlayStation Plus activado y lo he probado esta tarde y he podido jugar. Hostia, qué raro. Pues mira que en teoría te tiene que hacer falta, porque para jugar a online te hace falta a Nintendo. En teoría, sí. Mariano, es tu silla la que no para que cogí. Yo estoy quieto. Me estoy girando un poco, pero no... Ahora se ha rugido la mía. Pues eso es lo que está sonando todo el rato. A lo mejor con el casco no puedo dormir entero. Deja la bolsa. Las patatas. No, las chuchas. A mí, vete. Sí. Sí, repite la casa blanca, eh. O sea, justamente... Tú vete a esa. A la que marca hoy. Esa para ti. Esa es fondo. Sí. Que a esa normalmente hay cinco cofres. No, pero hay falta coger munición. Cajas de munición, ¿no? Claro. Claro. Pues digo, cae ahí... O sea, la de tres veces se van a caer, no sé, más centros ahí. No, no. Lo tengo aquí, eh. Lo tengo aquí. Oye, chicos. Estoy escuchando como un aleteo. Y lo escuchaba también cuando veía el directo. No sé... ¿Un aleteo? Un aleteo. Sí, como... Eso me dijo Zeyman, que le pedo hacia el micro. Eso es lo que te he dicho yo, hermano, que lo escucho yo por los cascos. Sí. En el directo también lo he escuchado. ¿Sí? Ya estoy callado y el micro está haciendo un pequeño ruido, le bajaré el volumen a ver. Luke, al lado tuyo cae gente. Tienes uno detrás. Joder, qué bien. Pues va a entrar por ahí, ¿me parece? Vale, aquí tengo dos. Tengo dos aquí. Tienes trampa. Le he pillado el de esto. Mira, me cojo la lanzadera. Dejo a ti y todo lo demás. ¿Tienes más, eh? Ok. Vale, voy para allá, Ana. Dos. Mierda. Mierda, me he callado uno. Se han picado los chupones. ¿Dónde están? En la segunda casa, la que tiene el campo de basquet. ¿Qué es? Es... Es... No sé si jugar... A ver si esto... Van con... Van con... Con las famas, eh. Vale. Vale. Vale, he pillado cuatro aquí. Bueno, en la segunda casa por arriba, Luke, no... O sea, ¿donde estoy yo o no? No. Vale. 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 Me cago una trampa. Es la puerta pipa que cojo, tío de la pesa. Y solo munición. Nada, ganando a pipa. Vale. ¿Y algo de pistola de consilenciador? Me cago un de, ¿no, tío? ¿Hay munición por ahí? ¿De esto? En casa no he visto ninguna. Era munición suelta. Vale, ven, por debajo. Ah, por debajo a mi altura. Eh, sí. Hombre, algo decente. Aquí debería haber, en teoría. No, tampoco. Espérate, déjame que te salga de arriba. Pero ya, tío, nada. ¿Qué pasa? Esto es tan por la otra casa o algo, eh. Oye, poca broma. Parece... El sonido ese que se escucha parece que un bono se la está cargando, tío. Vale, bueno, lo estoy viendo, eh. Lo estoy viendo. ¿Dónde? Si no puedo quiten para acá. Vamos, está solo, eh. Me han perdido dos. Eh, la atrapa, ¿qué pasa, tío? Y la atrapa, ¿por qué no salta? Me cago en su puta madre. Es que no me jodas. ¿Va la han visto, tío? No, no puedo verlo. Que por ser nuevo, ponía algo de acceder. Hostia, pues no sé. Pero es que le planta la pared, tío. Y le planta la trampa. Y el pavo ha estado delante y no ha saltado. Hay que decir que le cuesta saltar a la trampa, eh. Ya algo me pasó otra vez, pero joder. Yo por los cascos lo suelo escuchando, eh. Ahora no. Ahora sí. Hay un puto jetpack. Sí, tío. Han puesto... Sí. Un rollo calor bubi. A ver, a ver. Venga, anda. A coger armas. Vamos. Vamos. Oye, tío. Esto es cachondeo, ¿no? Antes son de pipas. Y ahora caigo. Caí tres armas y tres pipas. ¿Qué pasa ya con las pipas, tío? Vamos, que se han tijuanas, ¿no? Vale. A la... A los pisos, directamente. En River Arrepipi hay que hacer tres muertes, eh. Sí, también. Bueno, va. A ver, de dirección. Y la mía. Hostia. Que tienes así en darme cuenta en relación a una montaña, tío. Ah, vale. Ah, sí que está de... Uf. 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 A ver si ten suerte, ¿no? Te lo ganas, car. Bueno, de momento, mano munición, nada más, eh. Una pita. Uf. Uf. ¿Te has caído? Doscientos treinta y siete metros, ¿qué va? Hostia. Con un fusil de tirador, doscientos... Está... Está en norte, Santos. Creo que... Creo que sepa dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una construcción, no sé si la ves. Me están tirando a mi mano, así lo veo saltando al pavo. Guay. Guay, guay, vas a romper eso. Guay. No me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo, no me da tiempo. Estoy saltando para arriba y nos cubrimos detrás de la entrada. Sí, aunque no hay nada. El pavo estaba tirándose para abajo. Y lo que te queda, por fripar, Germán, tú no sabes las cosas que están metiendo en los povos. ¿En el gimnasio? ¿Vis ahí si hay que ir a alguien? Eh, yo vengo ahí al gimnasio. Pero ven, ven, ven y te metas ahí con vosotros. Vale. Ven atrás del árbol, eh. ¿Dónde está, Mark? ¿Quién? El que te ha disparado y eso. Desde la montaña, desde la montaña de enfrente. Ahí la construcción, esa. Toma. Hay que pillar lo del centro de los... De la zona, eh. Sí. ¿Aí te ha salido alguno? A mí yo no he cogido ninguno, pero solo he visto al flagón. Claro, es que está en el centro de... Sí, por ejemplo, de la de esto. Sale como una X morada. Sí. Hay que acercarse y lo pilla. ¿Pero hay que acercarse en la misma partida? Sí. Más gente por derecha, eh. Bajo aquí abajo, eh. Que no tengo ni un arma. Vale. Tenemos que bajar porque si no... Hay lanzadera ahí igualmente. En la segunda casa, si no me equivoco, estaba. Mira, podemos ir a mirar la casa, ¿no? A ver, no me vas. ¿Qué? Me vemos que está llevando otra. Por riquillo. Vale. ¿Cuál te quedas? De la de esta izquierda. Vale. Llevo mini potis para vosotros, eh. Joder. Aquí abajo solamente... Una potis de 50. No la echéis, eh. Vale, tengo... Sorbete. Bueno, sorbete es otro de Atimark. Vale. Aquí hay todo el vidón de plasma, ¿vale? Eh... Mark, toma. Esto... No, pero así te pones el poquito de vida que tienes. Que te falta. Bueno, si hay vidas, mira. O sea, cajo de cogerme que se lo he dado al Mark ahora. Sí, abajo sí. ¿Más no tienes a Scar? Vale. ¿Y tú más? Llevo las... Llevo las amas. Toma. Quédate. Quédate. Así que, pues, tengo yo otra. Venga. Con 30 de... Con 49 de... De esto, pero bueno. Sí, 41. ¿Y tú, Mark? 48. Oye, entre las FAMAS y las CAR, ¿qué preferís? Las CAR, ¿no? A ver, las FAMAS, en segundo momento, va muy bien. Si es una cosa así, rápida, la FAMAS revienta mucho. Pero si es para disparar más a menudo, las CAR. Ojo. He disparado. Ojo. Vale, que están aquí, están aquí, están aquí. Detrás, detrás. No, vale, yo estoy aquí también. No, vale, yo estoy cubierto, estoy cubierto. Vale, vale, a ver si te doy el bidón, ¿eh? Uf. Toma, miren. Vale, ¿podemos veros? Ah, que se han matado los dos. Sí. Joder. Vale, si no me equivoco, en la siguiente casa. No hay una jopeta, tío. Vámonos. Si no me equivoco. Vale, sí, ahí está. Ojo, te digo, para que la aproveches. Muchas gracias, James Matina por el host. Bienvenidos a 5 espectadores. Si no, si no me lo das, te lo quito. Qué chulo. Qué chulo. Hombre, siempre con arte. Arte y flow. Hombre, no hay mucha gente de momento. Mientras seiga poca gente, el significado es que hay más posibilidades de que toque. que esos 5 euros es medio pase de temporada ya ves, esto es un baile o fifa poi o genna fan royale eso es una cosa vaya bucada que te están haciendo y aprovechar y entrar al sorteito rico, rico barato y sabroso ¿tienes a curarte? hazte una pared enfrente a ver si soy realmente entre ellos y me da tiempo porque viene la tormenta ya corre por tu vida corre con movimiento perdigón corre por tu vida pero con tontería me he esquivado los dos los dos esprutos esta tormenta por lo menos no ha quitado en cuanto a la otra la otra ha quitado de 10 en 10 pasa de ellos si ves pa'l punto no, 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 yo me voy no, no, yo me voy al igual me quedo con dos tienes ahí detrás ¿sabes? a ver estos dos enganchándose tío que pobrecita la otra acaba hasta el moño que ocurra enciérrate la casa enciérrate la casa a ver si pasan de largo vale con la puerta hazle hazle la de la auronplay Deja la puerta abierta y súbete Ahí el archivador ese Aquí viene uno, aquí viene uno Abajo, abajo, abajo Aquí hay esa escopeta, ¿no? Guau, guau, guau Me he visto la entrada de la entrada Y me han ganado un peta por el otro Los dos puros Los dos puros tíos Estás cruzado con dos a la vez Uno por cada lado Nada, eh De bim bam Toma la casita Hostia, jugó a partida Se batalla al 50 Ya estamos a abrir el camino Una dientes Oh, el rayito Hostia, el rayito le pega muy bien a los personajes La verdad que sí A ver si los bombo Jugadores en Kora 67 Oye, me hagas nada más Esto no vale ¿Habéis visto que hay que conseguir la armadura del personaje este que ganó al cien? Si. Si. Es que he visto, estaba yendo, cuando llegué a casa, mientras grabamos la cena y tal, el Grefg estaba haciendo un directo, y le he visto que llevaba el mismo personaje que este, pero de rojo, sin armadura, y digo, amor, no me jodas, tío. Hay que llegar hasta el nivel 85 del pase de temporada, o sea, de... Del pase normal. Del nivel normal. Si, del nivel de temporada. ¿Nivel de juego? Si. Ahí lo desbloqueas al máximo. Yo creo que eso se me hace casi imposible. Nosotros que llegaremos al nivel 100 jugando, lo más seguro que cuando lo desbloqueemos, pues ya tengamos las piernas o los brazos o algo así. Si. Eh. Porque ya tendremos el... Eh, eh, ¿dónde es? ¿Charca? Charca no es industria de esto, no es algo que podamos ir corriendo luego. En fin, Charca... ¿Habéis encontrado el... la estrella de esta vez? Sí, ¿no? Charca... Ah, es verdad. Te pasé un video tutorial, eh. De cómo conseguir la charquita. La perro. Jejeje. Primera partida... ¡Joder! Qué suerte, tío. Yo he jugado... He jugado toda la mañana y no encontré ni uno. Eh, tengo gente arriba, eh. Hay gente, eh. Sí. El je... El je... Lo han puesto esto tarde, eh, Lupe. No, es que yo he jugado... Yo he estado jugando cuando han puesto el jeep pack. ¡Buah! ¡Uah! 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 ¡Un, no he caído! He metido con la pipa de lejos y me lo he cargado... Con la pipa esta y me voy hacia abajo. ¡Corre por tu vida, Willy! ¡¡¡Ostia! ¡¡¡Corre! ¡¡¡Corre! ¡¡¡¡Corre! ¡Corre! ¡Pero tengo a uno aquí. ¡Corre! hay dos, y yo he tumbado a uno buah, adeo espera, espera, vamos a hacerle imposible ¿cuantos hay? hay tres, uno tumbado yo estoy aquí detrás del camión, eh corre debajo, corre debajo del camión no, no entro, no entro ya lo he intentado, ¿no? si, lo he intentado tienen mucha vida, ¿no? 54, 52 entre ellos he visto bajar a ver a esos nada más, ¿eh? me carga los tres uno es mío, ¿eh? no, 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 cuando han matado el ulti han caído los tres si, si, pero tú tienes dos bajas eh, joder, fantásticas, tío ahora han encontrado algo para curarse ostia, mira la poti, eso ya... ostia, arriba hay una poti de 50 creo que no tengo nada no me la voy a poner no sé si hablaré de alguien más vale, lo ves, lo que yo creo nada más primero me planto esto ya me pongo el bidonaco ponte si quieres esa de 50 que dices que has visto si, lo he visto y ahora te le paso yo esta vale, empezamos bien no sé, al final Germán se va aficionando al bien aficionado al... al fornite al fornite ya, eh, otro que a la cuadra, eh claro mmm, buena mía ya que tenemos una baja por lo menos eh vale, aquí hay chicha aquí hay chicha estoy aquí dentro del... vale parte la... super poti esa oh mira que hay vendas, tío y un botiquín que acabo de abrir ahora y otra pistola vale, eh... guardes el sorbete ¿por qué me pongo el botiquín mago? no, no, que sorbete ¿qué es esto? ah, vale yo veras, te voy con la cien pedruma, tío la lechuguita es un lechuga ostia, ahí viene la lanzadera ¿por qué la piña no quiere coger la lanzadera? no, no entiendo no, esa lanzadera la llevaba yo me ha matado ahí la aspira tú ahí, vale me voy a coger la misma cosa rosa este es muy disminuizado la parte de atrás las mira todas, amigo no, me falta mirar por aquí arriba aunque ya habían mirado ellas, pero bueno vale, pero se han dejado ahí un cofesito aquí me mataron, tío ostia, otro bidón de plasma coño, otro bidón de plasma es que lo tengo todo el género casi, eh jajaja, qué suerte qué suerte vale, pues aquí para allí va, ahí podemos llegar andando si, vamos, está muy bien has mirado la de aquí al lado si, vamos, está muy bien hay un hueco que no hay nada hay un hueco que no hay nada hay un hueco que no hay nada que hay arma ahí arriba el automático, no sé el automático, no sé eh, semi como lo pienso me quito la pistola bueno, vamos allá es para crear un comando para el sorteo ¿tienes Nightbot? eh, no, Germán no tengo, eso no tengo nada configurado, tío no entiendo muy bien cómo va la cosa esa ¿y lo que es? el Nightbot es como tener, por así decir un usuario que no es usuario, ¿vale? que lo único que haces es espanear todo el rato ah, bueno es como la peña esa que he visto que tiene el bus para el canal no sé qué y... cada... cada equis tiempo que tú estás viendo a esa persona te da como si, por así decirlo, un premio, ¿sabes? te va dando punto joder ¿acuérdate de las casas de conducción, Nico? si, llevo que ya estoy escuchando un cofre, será ahí arriba ¿esto qué es? ah, fusil de asalto me lo cambio por la pipa no me quites vida vale joder, yo pensaba que el bidón de plasma ocupa el mismo sitio no, eso no una trampa, niño eso le ocupa uno y uno ostia, la fama ¿tú tienes bidón de plasma? si, pilla uno me voy con fusil, escopeta y... joder fotos, fotos, sorbete, tío vale, aquí arriba donde estoy yo ahí tienes una caja de munición, ¿eh? a ver... ¿dónde estás tú? vale aquí lo bueno que... ostia, yo da trampa, tío me lo tengo que hacer nada no me jodas y aquí en la vida no me lo tengo que hacer nada es un tan 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 así joder... otro sorbederio joder, tío este tiene los sorbedes hasta luego allá en su caso no me encontraba allá No hay nada. Esta anterior tampoco. Vale, con esta anterior hace un 3. Es un acofre por ahí. ¿Ves donde esta el sorbete, mano? Aquí donde estoy yo ahora. ¿El sorbete ese que hay ahí arriba? Sí. Pues ahí dentro esta la caja de munición. Justo en frente. Otro campo. Mira, otra trampa aquí. Te cojo la trampa y luego te la paso, ¿vale? Vale. ¿Has hecho la muerte ahí con la trampa? Sí. En el modo de 50-50, he derribado a 1. Y ese 1, lo he encerrado rápidamente con las paredes. Lo he encerrado y entonces me lo he cargado. Vente para aquí rápidamente. Lo he encerrado. Lo he encerrado en breve. No, como que se cierra ya. Lo he encerrado en breve. Lo he encerrado en breve. Lo he encerrado en breve. El palmer. Vale. Nueva zona. Vamos a investigar. Aquí hay un cofre. Otro vidón de plasma. Otro vidón de plasma. Yo llevo dos, tío. Vale, me he quitado el botiquín y me he cogido otro. Vale. Llevo dos también ahora. Vale. Me gustaría cambiar el... El este... La minigun por un bajo. Pero bueno, la minigun también va bien, eh. En verdad. Vale. Ese lo han abierto. Y este también. Seguro. Vale. Tenemos que entrar un poco más dentro, ¿no? Ya, ya. Por eso he ido rápido a echar elogiada. Vale. Aquí han caído. O sea, aquí no creo que quede esto. Ni lo he ido. Ni lo he ido. Ni lo he ido. Ni lo he ido. ¿Qué? Ah. Por lo de... Por lo de... Por lo de mensaje eliminado preguntaba. Mira, a lo mejor ha puesto algo raro. Si quieres participar... En el sorteito, ahí tienes el enlace. Máquina. Vale. No parece que... Sí. Vale, no parece que lo tengamos nada mal tampoco, ¿no? Lo que pasa que... No, está la caja en la mierda, tío. Sí, no, aquí seguro. Aquí va a ser... Es que a veces hay algunas que están como escondidas, como que nadie los ve. Y luego tienen la cajita. ¡Eh, eh, eh! A mí no me han visto, a mí no me han visto. Voy a hacer la 13 por detrás, ¿eh? Venga, tío. Pero la que le he metido con la minigun y que no se ha muerto. Taller Humbo este con la minigun, miren. Le ha viajado con 15 de vida, tío. Qué buena es que me da esta peña, que son inmortales. Bueno, lo único bueno, en ese aspecto por lo que estoy viendo, es que una de las mismas generaciones de confusir el asalto... Claro, se ha acabado ya, ¿no? Visita el centro de círculos distintos de la tormenta en una misma partida. Eso es lo que digo de la crucecita, esa lila que hay. A ver si es lo que... Claro, a lo mejor, por eso antes... En la que vemos, solamente ha salido. Sí, pero solo ha salido uno. Claro, porque hay que buscar los otros en el círculo ese que queda. No, no, es que dice en el centro de diferentes círculos, o sea que cuando se cierran en el medio habrá uno, porque se cierra, como quien dice, hasta cuatro veces. Hay que esperar tres veces que se cierre, o sea que llegar al final de la partida casi. Oye, me he encontrado dos en el mismo círculo. Bajo de adulta, mucha casualidad, me he encontrado una misma. No sé. Casi coger uno, andar un poco y coger otro. Pero igual, igual no es que se haya empezado, no es posible que haya empezado a cerrarse uno con el otro, con el siguiente. Sí, y después el otro ya se ha empezado a cerrar. Es posible. Es imposible, sí. No te digo que no, se puede ser. Pero a lo mejor va a pillar ese momento y... Oye, vamos con el Giri a pisos. Oye, vamos con el Giri. Si no hay Giri en el Giri. Sí, el del Giri, no me acabo directamente. Oye, pues venga, vamos a seguir al Giri en el Lazo. El Giri, el Giri manda, ¿no? Vamos a seguir al LILA este, eh. Al Giri solo, eh. El Giri al mando y vacilando, pero no. ¡Bana! ¡Bul, lo loco! Está seguro de ver que hay aquí. Joder, es que sí que hay gente. No estamos solos. No he caído por dicho. Vale, yo llego para la... Para la torre de robo esta. Sé que no os lo vais a creer. Vale, yo me he cargado a la gente ya. Y tan feliz Navidad. Como que llevo ya dos y uno está medio muerto. Mira debajo de la escalera, Raúl. Que se me va a sonar uno aquí, la madre de rico. No verás. Para meter lento a la chula. Joder, abro la puerta y suena un escopetazo, ¿sabes? Vale, el de... Eso que hay uno ahí, ¿eh? No, no, eso es lo que tienes uno por ahí. Pero eso le deja coger las cosas. Y ahí hay otro, ¿eh? Eh... Tengo yo un bidón ya. Cógetelo tú, porque yo me... Vale, ya me pidas. Detrás hay una caja, ¿eh? Detrás hay una caja. Ahí, en la esquina. Joder, Mar, qué puta vista tienes. Tienes un empanado. Vale, vente para esta casa de aquí abajo, si eso. ¡Oh, Franco! Ah, sí. Un Franco acabo de pillar. Espérate. No, pírate tu Franco. Hostia, un Franco acabo de pillar. Sí, esa. Pide la munición, vamos. ¿Tú tienes munición de pepos? Sí, 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 tengo. No, 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 no. No, 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 no. Uy, va. Qué buena vista, cuidado. Vienen por ti, vienen por ti, eh. Hazte una rueda de algo porque estoy escuchando. No puedes. No puedo. Bueno, tranquilo. De momento no viene y la vida baja un poco. Tiene cara de Feliciano que tiene tu muñeco. Intento curarte. Se escuchan pasos. Están pasos. No. Está por encima, eh. No sé si eso va a romper. No, no, no. Me está buscando. Como me busque, tiro la defensa. A la que venga aquí, tiro aquí la piña. Se va, se va. Creo que se ha peleado con otro. Creo que han jugado antes y han muerto o algo y se está peleando con otro. Os hago y me ponen fino. Mira, ahí tenéis el lanzapecos mío. No sé, lo quiero coger por el de Rafa. No se ha llevado ni el lanzapecos aquí, imagínate. Pero tienes ahí un bidón de plasma, pero bueno, tú tienes que mirar también. Pero si se ha llevado la munición. Sí. Pues en teoría no podría porque están puestos en la... en el arma. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando te matan el arma y la munición van separados. No. Si es un arma, si el arma tiene munición... ¿Eh? O sea, si, por ejemplo, el lanzapecos creo que son de 6 balas. Si está cargada, se quedan las 6 balas. Pues se me refiero. Estaba cargada con 4. Si estaba cargada con 4, no te las puedes llevar. Se quedan cargadas. Y lo había cargado. A lo mejor él llevaba uno y le ha hecho el cambio. Ah, eso sí. Posiblemente. Detrás no hay una caja? No sé... En la cocina. Aló. Aló. Ahora sí, ah. Estaba justo arriba, creo. Estaba justo arriba tuyo, eh. Eso es lo que te digo. Como esto está muy jodido, me ha subido arriba a ver si me ha hecho algún hombre. Y con el que lo he puesto en el gatillo. Vale. Vale, bueno. Ya sé dónde puede estar el cofre. Si no está ahí, está abajo en un cacho de la escalera. Ajá. Uy. Ahí hay construcciones, eh. Y aquí hay otro. No sé. A lo mejor es el mismo. Joder, me va a hacer salir por algún lado. Me cago en 10. Rompe, rompe lo de arriba. No, a lo mejor un subprime, no? Qué surprise, aquí no queda ni el tato. Pues no, surprise. Jajaja. Bueno, espérate, espérate, espérate. ¡Eh! Pues el peta no ha hecho tipo la falda. ¡Salud! Jajaja. Hostia, qué hipa he sido. Lo que nos ha caído muy lejos, eh. ¿Qué? Está en la derecha, eh. No, pika que su week ha ido pa' abajo. No, está en la derecha. Ah, ahí. Cuidada, guay, guay... ¡A ver! ¡Se doy! Con los gasto. ¡Sekil! ¡Sekil! ¡Si! Ahí, ahí, ahí. ¡Ah!, la mete. sale corriendo perdigón pero como el viento que bebé y azul madre mía la me van a dar pero la de San Quintín el condomidón es de pasma madre mía le vendes ahí directamente madre mía y no le has dado la mínima que te den es que has muerto y su novio se ha tirado corriendo para abajo pero me he dado cuenta una cosa en el directo tu cruceta estaba apuntando al tío y la bala ha salido a la izquierda no avanza mucho pero bueno bueno pero me los quito un poquito de encima en verdad en este juego hay que ser frío como el lince y rápido como el guillero y no es mucha sensacional ¡C.Ojo prisaűnìíííííííííííííííííííííííííííííííííf fuseó ¿Qué suerte tiene? ¿Dónde estaba el sumo normal ese tío? Arriba, claro. Mira la hombia, el perro. Ya te mate, ya te mate, ya te mate, ya te mate, ya te mate. Mala gente. Puto germán. Puto germán. Puto germán. Lo que pasa es que lo único que no tiene es el Sky. No puede tenerlo. Porque se le reventiza mucho el poder. Oh. El móvil, como yo. Ah, claro. Es verdad que el germán ya tiene un móvil moderno. Oh, 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 oh. Bueno, hacen pavitos para el próximo. ¿Se germán modernizado? Oh. ¿Se germán moderno? No. 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 Y bien, pam. ¿Eh? ¿El saliento? ¿En repipi? Yo me he sacado repipi. No, a ver si te sacas luego de la doble. Y ahora me dan más en el barco ahí abajo. Jajaja. En tanto, sí. Joder, ha sentado un ajuste tranquilo. Además esos rayitos de flash. Jajaja. Que si no, no me responde. Jajaja. ¿Y ese? ¿Eh? Se me miran 300 metros. Y muchas... Y 4 o 5 más detrás. Junio, 6 o 7. Mmm... Hay que juntarse aquí como sea, eh. Mar, tienes uno delante, eh. Sí, pues... Voy fino porque no llevo arma. Vale, yo estoy arriba en el techo. ¿Eh? Te puedo acantar por ahí, eh. Lo he dejado bailando. Venga, hombre, tío. ¿Cómo estás, Mar? Qué asco de... Aquí, aquí, dentro de la casa. Vale, ese fuera. Está bailando, menos mal. Te estaba haciendo... ¿Llevaba algún arma? No, lo estaba haciendo yo bailar porque no llevo arma. Toma. Ahí le ha dejado arma el pavo. Una pistola, joder. No estoy dejando algo. Yo le digo que llevo pistola. Pistola y un franco. Es de lo que más hay, ¿no? Sí. Sí, prácticamente. No sé. ¿Dónde está, Mar? Hay, hay. Kare, no, para ahí. ¿No está aquí, eh? Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Marc, marc, marc! ¡Deja ese, marc! ¡Deja ese, marc! y hay otro, hay un tercero arriba, arriba ahí lo tienes hijo de puta madre lo estoy disparando en serio te ha matado ese no, me ha matado uno con un franco claro, claro, el de franco el 50% el 50% va de lujo para los que somos no sí, porque practicas la verdad que va bien lo que pasa es que si haces rampa no te fies en que te la van a matado exactamente pueden ser bujos de puta y matarte para congelar a ellos puedo probarte el material, las armas y todo pero si yo paso de revivir los que lo tengo por culo porque a mí yo ayudo a echar este tejón de los cabrones y digo, sí, pues a partir de ahora soy yo el que los bajó se te quedan mirando y encima te bailan siendo mueres mueres y no lo sabe coger pues iba por delante mío y se la he quitado yo mira, a la meta ahí que había que coger a la meta, coger pero la misma partida o no? no, vale pero va a ir mucha gente ahora para allá y el recipe posiblemente también que no hay que ir hombre, que la he también da igual donde? a la mejor no, no? a ver como salen todos los zumban saltar, saltar que la muerte os llevarán No piden más, sonido. No piden más. No piden más. Mañana a ver si me levanto pronto, tío. Y empiezo ya el gol. Me han dicho ya en el trabajo, a jugar a ese chaval. Ha jugado todo, suelo jugar en el mundo de campaña, no juega nada. Dice que todo el chaval es el agredor. ¿Qué haces? Es el de imaginación, que no construimos, y otro de la guerra. Goto War 2. Ah, he entendido Goto War 2. Yo también no he entendido. Eh, ¿es a vosotros? Yo estoy matando a uno. Bueno, está aquí al lado. Uh, sí es a mí. No, no puedo bailar, por favor. Va. La caída que uno se ha, se ha pirado. Se ha matado en la unidad, ya se lo voy a pirar para ahí. ¿Dónde estás, Luke? ¿Qué cabrón? No, porque, porque me he caído más atrás. Me he caído más, pero voy con las callas. Pues, saca, saca la, saca la cuerda y suicídate, hombre. Mira ese, ese, disparale, disparale. Disparale, que le va a revivir al colega que está ahí. Cuidado. Vader, el Spiderman. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quieres la tita? Oh, se me ha quedado la guiado, tío. Joder, porque te voy a estar muerto. La mejor campaña de los Call of Duty es el Model Warfare. ¿El que hicieron la remasterización? ¿Cuál era? ¿El 1? Para mí me gusta más el 2. Vale. No tengo que tomarlo en cuenta, imagina, por eso. Las quiero jugar todas ahora. De momento, la del Black Ops 1 me encantó. Pero la del Black Ops 2 también estuvo potente. La del Black Ops 2 me acuerdo, pero la del Black Ops 1 sí que me la pasé y estaba bastante guapa. Sí. La del Black Ops 1 es la de Vietnam, ¿no? Empieza en Vietnam. No está guapa. Ahora se ve que este año el Battlefield V va a ser... De la Segunda Guerra. Vale, cuando quiera. Ah, coño, que te han matado ya. No me he dado. Un tirador clavao, eh. No XLV, no está guapa. prendo, nada, nada00. ¡Puta runa de mierda, tío! Es que llegan una vez y me imaginan, es imposible. No te daría nada. No te daría nada. VAMOS, MARCA. VAMOS. Vamos a la parte SOEL. Mañana como no se la compra... No. Decido ahorrar, vamos. Que lo tengo. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres ahorrar? Yo qué sé, yo lo tengo. Dice... Yo es que directamente no soy furio. Vamos. 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 Por ahí. No puedo porque ahora está cargándola aquí. Ya me ha hecho la gracia este. Estoy dejando aquí. Venga. Venga. Tira para el sofá. Ay. Venga. La capturadora ahora se ha cambiado de señal. Venga. 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 Ahí. Venga. Like. No hay informe. Tío. Venga. Puesgeldio. Pues extension. Pues �illoh, суièrement si. Venga. Venga. No hayonc ponto que hay donate. Venga. 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 No input video. Vale, muy bien. Ahora no entra señal HDMI. Perfecto. Mira la X. Sácatela. ¿La has cogido ya? Sí. Ya la estoy viendo todavía. Me sigue que la estoy viendo. Se me ha eliminado el personaje de... de Lila. Está justo en mitad. Sí, en la mitad del punto. Y yo no sé por qué la Play es la única consola de las que he visto. Me da el problema del audio. No lo entiendo. Yo llevo todo el rato escuchando el... Ya no sé qué será. Se escucha todo el rato así. Pero es siempre que usamos el... el Skype. Es cuando suena. Ajá. Porque sí. Porque del otro lado no suena. A veces suena más flojito, pero a veces suena... más fuerte. Ayer no sonaba, eh. Yo sí. Yo lo... yo lo escuchaba, eh. En mi casco lo escuchaba. Pues yo ayer no lo escuché ni en el directo, ni... Ni... Ni por aquí. Yo el video ese que escucho yo, cada vez que pongo el Skype, siempre lo escucho. Codio... Esos�os. V ... ... No 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 Hostia Aquí te quedas, me voy pa'l medio Si no hablo, el micro no hace sonido, ¿sabes? Uff Oh, man Para la más Es que no entiendo por qué cuando te matan tiene que pegarse en la base tan terrible, tío Es como decir Ya estás muerto, párate Jajaja Jajaja Vale, pues O sea, hay otra más ¿Puedo coger la X? ¿El qué? No he subido de nada, cogerlo del centro en punto No, te coges los tres en la misma ¿Desde PC no se pueden hacer partidas privadas? Y en Pili también, ¿eh? Si le das a... Hablado de cambiar modo, pues hace lo de las personalizadas Bueno, a las malas no se intentan mascar una personalizada Me han ponido un poco contra todos, ¿no? Me han subido en las trampas Pero tenéis que tener permiso de Epic Games Que no las oficinas Calma, que no tiene llave ¿Ya ves? El señor no tiene más llave que yo Vale, intenta los SISO No sé, por probarlo Nada, eso Nada, ya que es la última partida con una jovena es guay Si Yo te diré como un gran ciudad amigo Tienes que hacer una puerta de sonido Una puerta de sonido Una puerta de sonido ¿Pero cómo voy a hacer una puerta aquí en mitad de la habitación, Germán? Ya tiene una puerta, ya hecha Que no hecha la jefa Y me ha sido para hacerla ahora Ponte a picar ahí, va, va, va Que pringas está haciendo... Mira, dale, dale Claro, tío Un baile guapo Vamos a ver Vale, yo ya tengo la cofre de Alameda Los ojos brillados me han contado No están justo en el centro de Alameda, están por fuera Y cuentan también, eh Saltamos otra vez Salud La Saltamos otra vez Dos Sonidos Soler Soler En la entrada no hay uno ya, ¿eh? Sí, yo tengo gente delante mío. No, un coche de pie. No. Venidos para aquí, sí, eso. Porque si no, ahí está demasiado de meollo. Vale, yo he visto uno. No hay ni arma. Ni arma aquí. Yo tengo uno aquí, pero que no lo pueden ver. Me llegó acá a mí. Qué malo que es. Me cago en su motor, tío. Me piro, porque solamente estoy con un Franco. Va, suicídate, hombre. Mételo con el Franco. Un quickshot. Soy muy malo con el Franco yo. Qué maldad. Mira, mira, mira ese. Uf, si estaba en mirilla. Se van a hacer puertas, pero... Te vas a deprimar. Pero no es que te está apuntado con un Franco. Es que no lleva nada. Pues yo le meto con el pico igualmente. ¡Venga! No lleva nada, no lleva nada. Madre mía, no lleva nada. Métese con el pico. Con el pico, con el pico. Quiero el pico. Es que no tiene nada. Es que sin apuntado, sin apuntado. No tengo nada. Me he seguido con una bala. Oh, mete, 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 mete. Oh, apico, apico. El primero que empieza, el primero que empieza gana. Va a ganar, va a ganar. Va a ganar, va a ganar. Va a ganar, va a ganar. He fallado bastante. Es que el Mario no ha fallado tres seguidos y ya ha acertado. Ya. Pues ya sabía, un Franco con cero balas. Y una poti de cincuenta, claro. ¿Tú llevas la poti de cincuenta? Si. ¿Te lo has tomado antes de empezar a darle tan porroso? Ya, pero como estaba ahí para matarlo, se me ha pegado. Un poco. Entonces, ¿vos la puesta? 2 o 9. Ahora, Germán, ¿entonces cómo hacemos la puesta eso, amigo? Bueno, después de la vacilada que la habéis metido el pobre pozo... Ya está acostumbrado, siempre somos así. Hacemos la cuerda cantando. Toma, cilipollas, colazo, el 105. Pon, pon, es que es culique, es culique. Hala, pa'l suelo. ¿Quién está haciendo ese baile? En verdad lo suyo, ahí teníamos que pinchar más que en RedDB, porque si no llego a RedDB y luego cae en RedDB. Te veo toda la partida campeando ahí, para que haya alguno. Ya ves. No, ya lo he hecho muchas gracias, ir ganando 2-1 y empezar a trazar ahí, pum 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 pum, hasta que apitao. Ya ves. Venga, a vuestra casa. Ya son, me voy a partir de donde me llevo. Me voy a caer a casa derecha ahora. Jodeme. Me he caído como un puto culo yo. ¿Ha caído uno? Buah, van dos para la casa derecha. Cuidado, eh. Ya, ya, aquí ha escuchado a alguien. Yo he caído como el culo y tengo que delirte a la vuelta a toda la puta con daño. Vale, está dentro de la casa además. Y ya la ha, coño. Vale. Vale. De aquí una. ¿Cuántos han caído? ¿Dos? Sí, dos en derecha, eh. Vale, uno me lo he cargado ya. Buenísimo. Tío, qué asco. Tengo gente por aquí. Ah, que aquí han caído, cabrones. Buah, 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 buah. En la última casa hay un montón de gente, eh. ¿Dónde estás tú? Sí. Hay tres, mínimo. Vamos para allí más. Estoy yendo. Nooo. 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 Uh, qué lagazo. Vale, he visto uno. Vale, los otros dos al final. Lo has dado, ¿no? Lo has quitado el escudo. O te lo ha quitado a ti. No, se lo he quitado ya. Pero el problema es... El ángulo que viene. Ya lo he quedado. Lo he tumbado. Lo he tumbado. Lo he tumbado. Lo he tumbado. Bueno, pues ya está bien por hoy. Yo por lo menos voy a descansar. ¿Han puesto ya las cosas nuevas de la tienda? Nooo. No, falta un poquito. Hacemos una de cincuenta. Hacemos una de cincuenta. ¿No? Venga. Cáncela, cáncela. Ah, damos. Una cincuenta. El... La lluvia. Sí, sí, la he cogido en la defensia... Y me he echado el jugador y venga para dentro. Vale, vamos otra lista. O sea, toda lo que te dije. defiende que defienda el juego solo voy a atacar si lo ves muy claro, ataca tu yo creo que hago mucha pez y le obligo a que entre el sobredefensado vale, 10 venga, 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 ya está, ya lo tienes ganado ya está ganado, con 2-0 ya está ganado si, si, minuto 18 está con el vicio mamones está con el vicio mamones entonces ahora que no estás por el vicio Germán como hago la puerta eh, latifundo, señorío comercio o vamos directamente, intentamos llegar al centro hombre, si caemos en el centro, podemos intentar hacer lo que sé hasta aquí nos da la estrella, eh ¿no? hombre, no, porque solo se cierra dos veces aquí por mucho que las cojas nunca llegas a pillar la tercera hasta luego en este modo si si se cerrara la tormenta tres veces pues si igual si que ponían lo de en este modo lo de la X se encienda el micrófono cuando pase el x se equilio se activa cuando el yo te le explica tranquilamente que tiene su rodillo ah, vale, bueno, muchasginía de cataladra de añadir agujeros de la obra, eh, sin problema que si una de las ventaneras más vale, para donde? Hombre, a lo mejor me voy a defender los cofres más rápido Que así pillo los 50 discofres que me faltan Dale, papito Yo voy a ir para carretes, ¿vale? O sea, se los dejo a vosotros, coge los cofres de ahí y eso Pilla muchas escas ¿Eh? Pilla muchas escas y un flanco por lo menos Vale No, ahí no Ya lo han visto Acordaos que por... Mira, aquí estoy viendo uno por los alrededores Hay varios cofres que cuentan como alameda Hay alguno que está por los cordonetas Que cuenta dentro de la alameda Y hay otro que está más fuera que también cuenta igualmente Si, los cofres se pueden buscar Uy, la uno ha pillado el jetpack ¿Qué dice? Sí, míralo Yo lo sabía en este modo Eh, sí, tenías el en todos Vamos a coger el jetpack Vamos a hacerle Claro, gracias Me la he tirado el jetpack Vamos a hacerle una Y la he tirado el jetpack En la granja esa que ahí siempre pillo un yepa, ¿en la granjeta? Toma, Raúl, mira. Ya tienes pa' nada, pa' mi cuerpo. Ya voy a estar viendo ahí. Un poquito de plantita nunca va más. Mar, coge madera. ¿Qué hay? Madera, madera, coge madera. Aquí vale porque hay 50, ¿eh? Pinza, pinza. No, 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 no. No, no. ¿Qué hay? ¡En la granja! 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 Pondremos la cadera, ¿no? Eh, no, pero yo no pido ninguna. Mira el marco en el arbusto al fondo. ¿Han mirado marco así en los coches de la izquierda? Sí, hay construcción ahí ya. ¿Llevas franco mano o algo? Que va. Vale, a ver, yo tengo 2 francos, SVG, 2.10 de 50 y lanzapepos ahora mismo. Vale, un franco me interesa. Ya, por eso he llevado ya. A ver si meto algún hostiazo por ahí. Eh, tío, ¿pero por qué lo han revivido? A verlo, deja que se muera, hombre. El tonto se ha muerto solo, eh, por usar el jetpack. El tonto se ha muerto solo, qué bueno. ¿Qué hace por qué? ¿Pero qué hace por ahí? ¿Pero qué hace por ahí? ¿Pero qué hace por ahí? El tonto se ha muerto, no? Yo he esperado. Uh, la cae hay otro. Gua, tío. Queda nube de vida, eh ¿Me habéis matado? ¿Qué va? Hay dos ¿No está muerto, no? ¿Qué queda? ¿Solo ese? No, quedan dos Hijos de puta, tío No, no, cúbrete, cúbrete, cúbrete como putas Queda otro, eh Yo vi entero Vale, vale Los dos iban con jetpack Hijos de puta Tú qué, cógete jetpack tú si quieres Espera, toma Esto te voy a pegar franco Vale, pues esto me lo quiero ya Toma Toma, no ¿No lo quieres? No, si hay otro ahí, otro a lo dejo Vale Vale, ahora voy y me pincho el botiquín ese que veo que hay ahí Y esto lo entero yo como... ¿No la quieres, Luque? Tengo la SVG Es que si no... Usted puede dejar el franco Dale todas las balas a él y entonces quedármela No, 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 no ¿A que te gusta eso? Joder, yo, chaval Bueno, eso si me cojo, ¿cómo? ¿Tienes de becos? Eh, no No tengo munición Venga, a volar, a volar Eh, a mí me queda nada Un cuarto de vida ¿Y otro? ¿Otro dónde? Hay una Harley-Win de estas Vale Vale, vamos a reventar bien por la espalda Vale, tengo... Vale, toma Toma Eh, los tres dos Hostia, espérate, te los tiro bien Espérate tú la trampa porque así... Eh, la tormenta aquí Vale Vale, vamos a ver, eh Pulsa saltar Y la das otra vez Buah, tampoco te cajes pa' tanto, eh Prefiro una lanzadera ¿Te la has quitado? No, no se me ha gastado Es que le he quedado, le he quedado a nada A este le he quedado un poco todavía Hombre, va bien a veces pa' rushear a alguien Que te ha construido una torre, eh Claro Dicen sí Igual que metes un botón al medio O bajar una montaña sin construir también ¿Eh? ¿Has disparado tú? ¡HOLO! Hola Si te ha gustado el anamantú ¡HOLO! Si te ha gustado el anamantú Toma, ven, ven Bueno, espérate, dame tu tiro adelante, ¿vale? Para ti ¿Quién era el tonto antes que se había muerto solo por usar el jetpack? ¿Luke? ¿Quién era? No, yo ya he hecho nada, desgraciado Me habéis sacado un montón de tachas de la tormenta, eh. Madre mía, eh, ya terminó el jetpad este, vamos, como si hubiese parido. A ver, aquí hay globos, ¿sabes, Nico? A ver, aquí hay globos. A ver si hay... De la lanzadera, otra poti de 50... Vale. A ver si hay globos un poquito, ¿vale? Vale. Voy a posponder aquí... Todo esto... Estoy en todo el mundo bien. Hostia, perdemos de cacho. Hostia, mapeé el culo. Hostia, mapeé el culo. Hostia, no? Hostia, mapeé el culo. Hostia, muestra. Hostia, no lo sabía. No, 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 no. Encuentro el jefe y pasa esto, hay un buen clip ahí, vale, Wokon, Wokon, han puesto el Wokon, otra vez, el rey mono, el rey mono, si es legendaria, pues, es la única a la delta que es legendaria, si, a mi es que me gusta esto, pero es que el paso de pagar 4000 pavos por, 4000 pavos, eh, por las dos cosas, 40 euros, no hagas eso. Si no le dan muy alto, pensé que se lo compra. Mira lo que pone abajo, nota, estos objetos solo tienen uso cosmético, y no proporcionan ninguna ventaja ni villicia la hora de hacer. O sea... Si te pones esos polos más ganados, tienes que ver. A ver, mira. Si, con el ala delta esa del dragón, todo lo contrario, porque canta más. Ya ves, canta. Si te pones 500 pavos, son 60 pavos, son 61 pavos. O sea, ¿quién es? Para Wokon, el ala delta son 4. Pero antes es 500. 5200... Si, y falta el pico, que el Wokon también tiene pico, pico de año nuevo chino. Joder, chaval. Más abajo. Más abajo. Yo voy a despeñar por aquí, y me voy a adelgazar. Así que... Muy bien. Mañana más y mejor. Chao.